Ella siempre estaba como tú no estabas Fue tanto dolor que ella no la mataba Poco a poco ella no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú, yo siento que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Y en un estado te manda a decir que Ahora tú cambió Busca ella Marillo en la botella La maltrato se puso bella Ahora con la clara y no te quiere ella Cambió, cambió, tú estás parando Se fue el balón, no quieres seguir jugando Mientras por abajo te estaba tomando Ahora estás llamando y ella se está cambiando Lleva pa' la calle, sin dar detalle Con ese traje yo dudo que ella falle Siempre linda como sin maquillaje Siempre en línea automática el mensaje Ahora todo cambió Busca ella Marillo en la botella La maltrato se puso bella Ahora con la clara y no te quiere ella Ahora todo cambió Busca ella Marillo en la botella La maltrato se puso bella Ahora con la clara y no te quiere ella Y ahora todo cambió Comienzo por su estado Ahora te toca con el acertador Cambió de número Ven y piensa en llamar No hay que hablarla nada más La jugó tanto me va Y también borra tanto me va Medio ver no hay que superó La piscera lo que es mi dirito a tu velo Ella siempre estaba como tú no estabas Fue tanto dolor que ella no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú Diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú En un estado te manda a decir que Ahora todo cambió Busca ella Marillo en la botella La maltrato se puso bella Ahora con la clara y no te quiere ella Ahora todo cambió Busca ella Marillo en la botella La maltrato se puso bella Ahora con la clara y no te quiere ella Tu debes ser ingeniera Porque aunque bien te queda el puente Entre tu boca y la mía Si hubieras ido por mí Ni me entrevería Haberte dado ese beso Que me ha cambiado la vida Tu debes ser cirujana Que del pecho me curaste Lo que a mí me dolía Que me arreglaste el corazón Sin dejarme una herida Dime por qué te entregaste A quien no te merecía Por qué yo si en ese mundo hay millones Por qué yo si tienes tantas opciones Dime por qué conmigo Si no tienes sentido Me gusta que cuando hablas de tu futuro Estoy incluido Por qué yo si en ese mundo hay millones Por qué yo si tienes tantas opciones Dime por qué conmigo Por qué yo no te merezco Porque el nombre perfecto Yo ni un poquito me desparezo Ay, dime por qué Yo, 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 yo Soy, yo, yo, yo Si hay millones Yo, 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 yo Millones Ay, dime por qué Yo, 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 yo Yo, 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 yo Soy millones Millones Tranquilo Por qué me veo las series Que no me gustan Te despido en un güerito Lo que te gusta Y dejo que te aliga la temperatura Se me congelan el pelo y las uñas Yo por ti todo lo acuesto Tu día diferente al resto Para siempre tú tendrás el primer puesto Ay, tú conoces todos mis defectos Estabas cuando no hubo presupuesto Contigo yo me fui a la cima Tú me subes la autoestima Y hasta de mis chistes malos tú te ríes Tú eres mi porrita, mi chirrides Dime por qué Yo si en ese mundo hay millón Dime por qué Yo si tienes tantas opciones Dime por qué conmigo Si no tienes sentido Me gusta que cuando hablas de tu futuro Estoy incluido Dime por qué Yo si en ese mundo hay millón Dime por qué Yo si tienes tantas opciones Dime por qué Conmigo Si yo no te mereces Porque al hombre perfecto Yo ni un poquito me le pareces Ay, dime por qué Yo, 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 yo Soy, yo, yo, yo Si hay millón Ay, dime por qué Yo, 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 yo Yo, 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 yo Soy millón Otra noche que Llamo pa' verme Tiene Kushi y Haze también Pero sola no prende Dice que no fuma Pero si yo prendo Ella le da, ella le da Le doy un beso y le sentía Allá abajo no me da Uy, eh Es como andar en el mar Navidad Aguas ciegas Eres una fantasma Y no dejas que te veas De soledad Conmigo en la soledad Se contilla sin piedad Te viene en el tema Ella y las amigas Son una suciedad Y saben lo que va a pasar Cuando tío suceda Es que suceda Después concierto Quiero morir Dentro de tu apartamento Tú no eres de aquí Lo muerto por tu acento Tu es amor Fuerita lo siento Yo no soy de todo el repeat Siempre escribo los tweets Voy a hacer un tutorial Pa' que te olvides de mí Quiero mensajar de su mente Y de veces Que quedo caliente Otra noche que Llamo pa' verme Tiene Coogee Haze también Pero son manos que en de de Chama y también está dura Y eso ya lo va a heredar Estos bobos me tiran Después quieren arrengar Te envidian pero saben Que no les van a llegar A mí me da igual lo que yo quiera La negra Estamos bebiendo ponias Y quemando moñas Envíete entre cien Es que ya le son moñas Las otras bailando Tú la parecen momias Y a mí no se me olvida Como yo te comía Todavía eres mía Eso era cual es Sufí fantasía Y yo sin pensarlo Baby te lo hacía Yo te doy lo que decía La champaña está fría Oye si tú la dejas Ella sola lo hacía Yo te doy lo que tú pidas Pero no te me aproveches En una semana la vi como ocho veces ¿Dónde quieres que te escribas? Por Instagram hay veces Quinta like No dejo que me beses De soledad Cuando te la soledad Se cambia sin piedad Tú que vienes y te vas De ti y las amigas Soy una sin piedad Y sabe lo que va a pasar Con los míos Si se va Esta noche se viste a provocarte Y yo toque yo se lo levante Se nota que le gusta lo que atanque Porque siempre pide que le cante Sufí fantasía Ya chérele para las curadas Esta tu baila está así Jurada Que no te mía marta Pero cuando le das Se transforma Se suelta comienza a perder la paciencia Detrás que me besa salvaje No pone resistencia Y lo hace sin prudencia Loca porque le quita el traje Me pide que le cobre autoridad Que esta noche yo seré su prioridad Que esta que salga de la soledad Por eso le da Con llamarme Es una soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas Son una sociedad Y sabe lo que va a pasar Con los míos Si se da Y si la cosa se da Y tengo la oportunidad Y se te da Un poquito más de lo que das Entonces yo Te voy a dar Tanto que va a terminar Diciendo yo nomás Ven y prueba mi veras De lo que yo soy capaz Que estoy duro en la cama Luego dirás Esta noche vamos vivas Olvida yo del first class Se toma con una estrella Tu vas Y me corte creativa Activa tu curiosidad Dale espacio a tu brillante Y toda esa vanidad Son una suerte Primísima, lejísima Sol te la solicita Y va con no putis Y si la soledad Cuando te la soledad Cuando te la soledad Si te digas sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas Con una sociedad Y sabe lo que va a pasar Con los míos sin ser De soledad Cuando te la soledad Si te digas sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas Con una sociedad Y sabe lo que va a pasar Con los míos sin ser Yo ya ya Solo y mi beso Yo te la noto Porque ando con pollo de beso Yo contigo los explot Y las amigas Que deje de estar grabando Que no sea película Y deje de estar tirando votos Que andamos a rolar Y de que hay Que tengo pa'l de muñan Y el primero bajo el play La calla es la piba También castigo Y el pilo perilla Ni dejo a hallar Le escribo A ver si como ronca Serenia la pasadora Porque la seco Y me la llevo desde ahora A mi siempre una creña Yo estaba pa' ver Yo siempre voy a chapear A la nena y ve Y la caliente es la comida Si no te la va a comer Y a poner una nena A ver si fuera una mujer A ver si te pego Tienes que ir a coa Y me habla de caro Si te da Nos vamos a coa Dice que no fuma Pero si yo prendo Ella le da Ella le da Entraba a la discoteca Sin tener la edad Es como andar en el mar Navegando a se pegar Eres una fantasma Y no verás Es que te veas Ya 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 Tienes que ir a coa Tienes que ir a coa Y no se merece Tienes que ir a coa Yendo su tiempo sigue Sabiendo que no Me pertenece Y que te que la conocí Solo con tu amiga Pa' la rica Pero cuando le sube la nota Siempre vuelve a mi Me dice vida mía Y no sé que tengo que dejar Que to haga tu locura Tú mi locura baby Pasan las horas Y más me pide más No se cansa Parece que no te ilumina Yo no expreso Me di locura Tú mi locura baby Pasan las horas Y más me pide más No se cansa Parece que no te ilumina Yo soy una locura Una locura Me encanta cuando No se mora en la cura Aunque te llegas Con la foto me tortura Se vuelve a bajar Sin la puerta o la cintura Yeah mi baby Que pasa tal andrés Yo pregadita conmigo Socha chapeque Ni por la regla sigo Solo somos amigos Como pita y Shakira Yo mi cama la cuido Mi baby Que pasa tal andrés Yo pregadita conmigo Socha chapeque Ni por la regla sigo Solo somos amigos Como pita y Shakira Yo mi cama la cuido Mi baby Tú mi locura baby Pasan las horas Y más me pide más No se cansa Parece que no te ilumina Yo no expreso Una locura Tú mi locura baby Pero pasan las horas Y más me pide más No se cansa Parece que no te ilumina Yo no expreso Una locura Siempre hay que tú Me quita que no me apoya a ti Con la foto tuya Esa gatita que me entrega a mí Para ti ver el deseo Que a ti me da engañas Y te llamo Para que sea que no quitaba Tú misma me dices Que no te ofrece el peligro Porque el reportaje No se falta con fatality Vende sin conectar Hoy quien te penetra Con la espalda No te la haces actuality Te pones sin sanity Y me haces de contactivity Te privacita No te queremos tu reality Haces con tu vida Lo que quieres Ya la permití Pero tú me echamos Yo no echamos Y acabemos ahí Dime cuál es tu propósito Que vea tus videos Como estar expósito Me entiendes que lo quito No entiendo cuál es el problema Si no buscamos tanto ¿Cuál es el dilema? Estoy cantando Intentando Intentando Por mi clase fuerza Y aquí no te va a perder Si vuelve a mí Me dice vida mía No sé que tengo que dejar Que yo hagas Los locos Intentando Intentando Por mi clase fuerza Y aquí no te va a perder Si vuelve a mí Me dice vida mía No sé que tengo que dejar Que yo hagas Los locos Tú mi locura baby Pasan las horas Y más me pide más No se cansa Parece notar en el final Ya no es que surme Los locos Nooo Lo que yo nunca me pide Pasan las veritas Me pide más No se cansa Parece que tengo que dejar En el finale Ya estoy So hilipe nunca Ojo Y aquí no Um Xe El animal Pulanito den Que manera Como él consigue de mí lo que quiera Quedé partida desde la primera Hacemos lo que no hace cualquiera Y nos sale también Cheleca fulanito Que me tiene los caminos Bailando petaditos Hoy nos vamos a dormir Cheleca fulanito Que me tiene los caminos Bailando petaditos Cheleca fulanito Que me tiene los caminos Aprieta, neta Nos gastamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo coqueta Solo para ti porque quiero comerte y que todos nos ven Solo para ti porque contigo tengo los que otra desea Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta y te pone happy Cuando muerdes de esta fruta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta y te pone happy Cuando muerdes de esta fruta La cintura baila cha 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 montada en cajebola Hoy que era tu novio lo mandamos pa' la cola Te voy a quedar contigo pa' no dejarte sola Voy a dejar de mujeres que tengo por ti sola Yo tengo solo que él no tiene Yo no trabajo tú me mantiene Y dime quién lo detiene Si cuando salta la manilla todita son los cienes Si cuando salta la manilla todita son los cienes Te gusta la suprima Cuando su chapón Llegó tu Samsung El que a la vaina le pone el sazón Baila esto culanito Que me tiende los camines Baila noche cagito Hoy nos vamos a rotirar Este culanito Que me tiene locas Bailando apretadito Hasta que no voten ya Hasta que no voten de aquí Vamos a bailar apretadito Ella es buena pero le gustan los malos Si te soy sincero yo por ella jalo Tiro diciéndome que la dejaron Es otra más que con su corazón jugaros Ese bandido que le hizo dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Ese bandido que le hizo dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Mi amora, con mi casa se incomoda Pa' reventarla y que sepa que no está sola Yo te hablo claro, yo no veo con pistola Pero tengo el respeto de lo que controla Tú eres el misa, mami, dime por qué llora Cada día, mi señora Ya le da lo mismo en un pincero de una yola Condones de colores, la pelvado crayola Pero eres como tú, no la desea y no la añora Tú eres que tú tienes pa' que oh Si cuando murió en diversa yo le pongo la camara como cuando perqueo Le gusta un malianteo Sé que la están buscando pa'l que mata la liviosa Si cuando se ve ese bandido que le hizo dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber ese man que ya no está sola Ese bandido que fue lo que hizo Confiéseme pa' de una darle piso Ya no te quiero ver llorando Eso no vuelve a hacerte daño Bebecita te lo garantizo Aunque lo de ella y lo mío es un romance secreto Callao y en discreto La beso y la aprieto Me la llevo por el mundo y a todo el sitio completo Por ella reviento a cualquier sujeto A ella le gusta lo malo, lo bueno, lo caro Y te donas, no te asustas si escucha un disparo El cuerpo es hermoso, los ojos son paro Fue a mi Rina, a mi Diosa, ya ni las compás No es pereza, es la triste con tanta belleza Quien daña un corazón con mucha pureza No sabe tratar con delicadeza Pensa esa, no me interesa Si yo soy el que te toca y te besa Cuando la vi yo dije quiero con esa Es de saber no sale de mi cabeza Ese bandido que le hizo dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a darse a velar ese man que ya no está sola Fua VG ¡Suscríbete! 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 Marquear otro nivel Yo te conocí en primavera Me miraste tú de primera Que un verano eterno me enamoré Y ese despedido en septiembre No puedo decir que se siente Noviembre sin ti me dolió también Llegar a diciembre Sigue en mi mente Fueron seis veces y por fin volví a verte Llegar el febrero Y yo sé, dímelo En darte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más de una vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo no se aleja otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Yo esperaré porque el amor es más fuerte Ya le dije a mis amigos yo no necesito a nadie Solo que estás en mi mente Mil kilómetros se restan cuando de esa alma se suman algo lejos Solo pienso, solo pienso en ti Solo pienso, solo pienso en ti A mis primos saben tu apellido que por ti no soy perdido Espero que también te pase a ti Llega ya diciembre, sigues en mi mente Fueron seis meses y por fin volví de haberte Llegaré febrero y yo sé que dímelo Venderte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más de una vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo no se aleja otra vez Sin saber dónde estás Pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Yo te conocía en primavera Me miraste tú de primera Yo no sé de poesía Ni de filosofía Solo sé que tu vida Yo la quiero en la mía Yo no sé ¿Cómo hacer pa' no tenerte? Las ganas que te tengo ¿Cómo hacer pa' no quererte? Tú tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cuco En un rato te busco Hoy te ocurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú 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 No hay un sustituto Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cuco Ya me tienes tu cu, en un rato te busco, voy a ir saco un rucu. No hay nadie como tú, tú. Porque no hay nadie como tú, tú. 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 Porque yo no hay un rucu solo contigo. Pongo a la nene si se iba a morir en el frío. Tiene que estarla unida. Que mi vecino de pronto te sirve y te abrigo. ¿Cómo hacer pa' no tenerte? Las ganas que te tengo. ¿Cómo hacer pa' no quererte? Tú, tú. No hay nadie como tú, tú. No hay un sustituto. Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cu, tú. En un rato te busco, voy a ir saco un rucu. No hay nadie como tú. Porque no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Definitivamente y sin duda, volviendo a marcar otro nivel. Aunque no pueda, tengo la curiosidad. Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad. Y aunque en la vida todo se puede, este bien o este mal. Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más te volví a probar. A nadie le cuenta como es que la consuelo y es muy atractiva. Fuerte de la sativa, siempre provocativa. La sativa, soltera, vive la vida. En traje, baño, es que se ve bien explosiva. Todos los domingos es por con todas las conviaditas. Y dale, ven, ven, mátame. Dice, dale, baby, maltrátame. Si quieres ir de viaje, solo déjame saber. Si te enamoras, yo nada voy a perder. Ya tú eres mía. Dale, dale, ven, ven, mátame. Dice, dale, baby, maltrátame. Si quieres ir de viaje, solo déjame saber. Si te enamoras, yo nada voy a perder. Ya tú eres mía, te volví a probar. Tu boca no pierde el sabor a caramelo. Nos dejamos, yeah. Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero. Te volví a probar. Tu boca no pierde el sabor a caramelo. Nos dejamos, yeah. Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero. Siempre seré tu bandolero. Te juro que de todas tus malpas primero. No tienes que preocuparte por lo que quiero. Siempre yo voy a estar por si ese es tu miedo. Mi amor, me complace. Me mata siempre que me lo hace. Hay pales que le tiran, pero el flow le da clase. Su maíz y su pa' y se robaron todas las bases. Está tan dura que como ella cada son y dale, ven, ven, mátame. Dice, dale, baby, maltrátame. Y si quieres ir de viaje, solo déjame saber. Si te enamoras, yo nada voy a perder. Ya tú eres mía. Dale, dale, ven, ven, mátame. Dice, dale, baby, maltrátame. Si quieres ir de viaje, solo déjame saber. Si te enamoras, yo nada voy a perder. ¿Cómo dice? Te volví a probar. Tu boca no pierde el sabor, la caramelo. Nos dejamos llevar. Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero. Te volví a probar. Tu boca no pierde el sabor, la caramelo. Nos dejamos llevar. Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero. No, no, no soy pa' ti. Yo no te quiero herir. Podemos verlo un par de veces y no me deje. No me deje. Y tú no eres mía. Yo tampoco soy tuyo. Todo se queda en la cama. El amor yo le duyo. De mí no te enamoras. Ya no te hago enamorar. Sé que me perdí después de comerse. Pacheo pa' volverla a ver. De mí no te enamoras. También floreo por trondonas. Yo sé que me perdí después de comerse. Pacheo pa' volverla a ver. Te dije que era un polvo. Pa' el amor estoy solo. Una vez lo intenté. Pero eso del amor no lo soporto. No lo niego, me gusta comerte. En todas las posiciones ponerte. Que fue un placer conocerte. Chinga mojilla, no quiero verte. Tú no eres mía. Yo tampoco soy tuyo. Todo se queda en la cama. Al amor yo le duyo. Y tú no eres mía. Yo tampoco soy tuyo. Todo se queda en la cama. Al amor yo le duyo. De mí no te enamoras. Yo no creo enamoras. Sé que me perdí después de comerse. Pacheo pa' volverla a ver. De mí no te enamoras. También floreo por trondonas. Yo sé que me perdí después de comerse. Pacheo pa' volverla a ver. De mí no te enamoras. Pacheo pa' volverla a ver. No creo en nada de eso. En un mundo de colores. En la mía lo siento. Yo tengo mis razones. Alusionaste pero mis cojones. Que yo no pienso en ti. No te emociones. Y lo he cumplido que yo te hice a vacaciones. Si yo te quedé en mí. Te voy a mentir. Todo lo veo. En todas las posiciones ponerte. Me pregunto qué trajeros puerto. Aunque esa vez no lo merezco. Tú me escribías y a veces te pichabas. Y ahora tú no respondes ni un texto. Vi la foto que subiste. Le di la y no sé si lo viste. Recuerdo el último día que en casa tuviste. Ese día que tú me hiciste. Me vuelvo favorito. La baby que yo necesito. ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así. No quiero que no es más sola. Me vuelvo favorito. La baby que yo necesito. ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así. No quiero que no es más sola. Mami me cura a la otra. Soy alérgico. Viven los ángeles. Pero ella no soy un médico. Demonia que quiere dejarme para México. Estoy enfermo de amigas. Pero para México me pongo. Mami me cura a un grito. 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 Definitivamente y sin duda, volviendo a marcar un dos niveles. Fluff DJ. Cuatro abrazos y un café, apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré. Tu mano, en mi mano, de todo, escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el mar caribe. Viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres moscabulla y me gustas. Lento y contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento. Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Y vamos a meternos pa'l agua pa' que veas qué rico se siente. Y vámonos tropical por toda la costa chinchorea. De chinchorra a chinchorro paramos pa' darnos una medalla. Avión fría, pa' bajar la sequía. Un poco de bombarle y un otro de sangría. Pa' que te suelte poco a poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres moscabulla y me gustas. Lento y contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento. Calma mi vida con calma, que nada hace falta si estamos juntitos andando. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres moscabulla. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres moscabulla y me gustas. Lento y contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento. Que bien te ves, te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted, si ha hecho algo travieso alguna vez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca. Si te robo un besito a verte enojas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que gocé. Si te espanto el respeto y luego culpo al alcohol. Si levanto tu falda me darías el derecho. A medir tu sensatez. Poner en juego tu cuerpo. Si te parece prudente. A ver, a ver, permíteme apreciar tu desnudez. Te quiero. Relájate, que este martini calmará tu timidez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca. Si te robo un besito a verte enojas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que gocé. Si te espanto el respeto y luego culpo al alcohol. Si levanto tu falda me darías el derecho. A medir tu sensatez. Poner en juego tu cuerpo. Si te parece prudente. Esta propuesta indecente. How about you and I, me and you. Terminamos en la cama. Y luego you and I, me and you. Hasta por la mañana. How about you and I, me and you. Terminamos en la cama. Terminamos en la cama, baby. Y luego you and I, me and you. Hasta por la mañana. Hasta por la mañana. I'm all with you and I, me and you. Me and I, me and you. How about you and I, me and you. You and I. Oh, how about you and I. Leaving you, me and you. No. You and I. You and I You and I Se me acabó el amor No quiero que sientas más dolor Y no te extrañe Baby, don't go Stay here for a bit longer Cause I hate it when you leave And missing you Makes me sick Why don't we watch the sunrise And spend the night skin on skin When we're alone I can't fight it no more I feel like kissing you And caressing you One night won't be enough To be satisfied This desire to kiss you And caress you On your lips On your body Everywhere I want more I want more Of your skin And your sensual face And your way Of kissing I want more Of your skin And the taste of your mouth And your way Of touching Just tell me if you dare Baby, give me what you owe me When you're on top of me You kill me by the way you move You love to challenge me and taste you You call me when you're drinking You like to do it when it's raining I wanna know what's gonna happen Your body is a blame for what I'm gonna do to you This desire won't go away easy You gotta understand me I feel like kissing you I feel like kissing you And caressing you One night won't be enough To be satisfied This desire to kiss you And caress you On your lips On your body Everywhere I want more I want more Of your skin And your sensual face And your way Of kissing I want more Of your skin And the taste Of your mouth And your way Of touching Give me permission To be alone with you For another night You make me lose my mind When you throw yourself And move this way I cannot fight it Give me your body I admire you When I want more Let me know Cause I want more All the good things That you give me Whenever I call you I hate it When she tells me She's leaving But when she comes back With me Get up in my bed You know that I Want her to take control We're leaving Drinks and bass To heal your heart Music So you can forget Nobody ever died Because of love And I wanna do it again Like the first time We did it I feel like kissing you And caressing you One night won't be enough To be satisfied This desire to kiss you And caress you On your lips On your body Everywhere I want more I want more Of your skin Of your skin And your sensual face And your way Of kissing I want more Of your skin And the taste Of your mouth And your way Of touching Pure people Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama Aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños Deseando tenerte Y no encuentro tu rostro Por más que trato Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás sin ti Nada es igual Sé que por el mundo No hay otra similar Que tú me hiciste Que no te puedo olvidar Oye Tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera Que otra me quisiera Mi corazón dice Que por ti esperan Que porque volvieras Daría lo que fuera Pero es que tu chica Con ese piquete Dices que me olvidaste Y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor Lo que se siente Que sacaré mi mente Y eso será de repente Pero es que tu chica Con ese piquete Dices que me olvidaste Y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor Lo que se siente Que sacaré mi mente Y eso será de repente Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar Que todo esto es mentira Y que al llamarte contestarás Al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar No te alejes de mi vida Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Tal parece Que mi amor crece y crece Pero tú desvaneces Y me ofreces tu amistad Sin otra excepción Sé que hay otro hombre Que ha logrado lo que yo jamás a ti debí Un hogar, una familia, un buen porvenir Perdón por hacerte daño Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio aunque él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Cielo sus besos Sobre tu cuerpo La envidia se apodera así de mí Y hoy te quiero aquí Odio a ese hombre Odio a ese hombre porque está a tu lado Perdí tu amor Soy un pobre diablo Sin tu amor yo no soy nada Nada Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio aunque él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Yo fui el llanto Él es tu sonrisa Y lo nuestro desplomó Sobre un volcán Muy deprisa El odio que siento es poco Dejaste mi corazón roto Un loco volviéndose loco Dile a él que solo yo te toco Sin ti no soy nada Y tú sin mí eres feliz Formé lágrimas que él secaba Entiendo que seas feliz Mejor vete lejos Vete con él Recuerda al primero aquel beso en tu piel Te hice mujer Ahora por otro me dejas caer Ya dejé de creer Odio Mi corazón fortalece Ya dejé de creer Odio Mi amor desvanece Vino aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los ceros Lo odio aunque él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Lo que hicimos los dos Yo quiero tu amor Te quiero besar Y juntos tú y yo Volver a besar Yo quiero tu amor Perdón Si yo me equivoco Pero tengo el corazón partido Y juntos me estoy volviendo loco Qué difícil es la vida Mami déjame pensar un poco Me hago más lío todavía Pero luego cuando yo te toco Tú eres la noche y ella al día Aquí estás Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loca por tenerte Cómo lo iba a saber Que te vería otra vez Tú me confundes No sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer A mí en serio May no estoy jugando Tanto tiempo pasa y na Estas ganas no me aguanto Y aunque tú me esquives Yo te sigo deseando Dicen que tú eres peligroso No le hago caso a esas cosas Dime qué está pasando Me tienes como loca Como loca enamorada Quiero saber cuánto me vas a insistir Y hasta dónde llegarías por mí Siento mucho la espera Pero vale la pena Cuando te esté besando De la manera que te mueves así Yo te lo juro me voy a derretir Tú sabes que soy buena Por más que yo te esquive Me sigas deseando Tú me confundes No sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer En lo que quede ser Yo no pido nada extraordinario Solo un hombre de verdad Que se tire por mi al barro Que cambie a las bombillas Hasta que me lave el carro Quiero un chipotento y cariñoso Pero que no sea muy celoso Que en la calle es un príncipe Pero que mi cama sea salvaje y peligroso Puedes pedir lo que quieras de mí Yo haría lo que fuera para ti Siento mucho la espera Pero valdrá la pena Cuando te esté besando Yo estoy segura que estoy hecha pa' ti Yo te lo juro no te haré sufrir Como te dije nene Por más que tú me esquives Te sigo deseando Tú me confundes No sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer En lo que quede ser Aquí estás Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loca por tenerte Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quite el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Lo has dejado en la sombra Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Llega la noche y tú no contestas Te juro que quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en vela Sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quite el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quite el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia A su salud bebiendo A su salud bebiendo Mientras me queda aliento Mientras me quede aliento Solo le estoy pidiendo Romper este silencio Romper este silencio Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quite el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quite el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Ando lo que desesperado en busca de tu amor No me dejes en esta soledad te pido Verdad te digo Vuelve conmigo Si no me llamas te juro que bailamos Yo quiero verte ya Ya no aguanto más Quiero verte más Solo una vez más Ya no aguanto más Quiero verte ya Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quite el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quite el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio Tráeme el alcohol Por favor Súbeme la radio No te me tienes que desesperar Esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquilo que te lo daré No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquilo que te lo daré Maldito que confía en las mujeres No sé que tienes mi cuerpo Que a ti te quiere Solo me busca cada vez que te conviene Pero sabes lo que mi corazón sostiene Que tú eres malo, malo que tú eres Blanco, pelo, negro, bien ricote que tú hueles Sé que quieres verme Pero sé por dónde viene Si me dejo el otro rápido lo intercede Papi si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea mala Quieres que sea mala Papi si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea mala Quieres que sea mala No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquilo que te lo daré No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquilo que te lo daré Me delata la mirada Hacerme el tonto para qué Si a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder Que no haber vivido nada Si te vas a quedar en un dolor Que jamás conocí Que jamás conocí Como arena en el viento Sin rújula, sin dirección Pisado ese viento Lo mismo que ver un humano Sin alma en el cuerpo Si te vas a quedar en un dolor Que jamás conocí Andas de mi cabeza Andas de mi cabeza, nena Todas horas No sé cómo explicarte El mundo me da vueltas Tú me descontrolas No paro de pensarte Porque me la paso Imaginándote Imaginándote Contigo me casé Oye Y por siempre te amé Love you, girl Andas de mi cabeza, nena Todas horas Cada segundo Cada minuto Cuando me da vueltas Tú me descontrolas Cada segundo Cada minuto Porque me la paso Imaginándote Imaginándote Conmigo me casé Oye Y por siempre te amé El lujo del momento Imagínate que tú Conoces lo que desconoces Yo me convierto en lobo Después de las doce Si no tuviera mi loba Pa' que me descoces Me voy con la manada Pa' que me destroces Porque en la calle Hay mucha compi Eh, eh Siempre lo bueno se corrompe Eh, eh Pero no quiero otra mujer Aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta Chica Nunca yo me atreveré A dejarte sola Chiqui, chiqui, chiquitica Nunca sola Por ti yo guardé mi pistola La gatica no me controla Está dudando Yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que le dé My love, que le dé My love, que le dé Andale mi cabeza, nena Todas horas No sé cómo explicarte El mundo me da vueltas Tú me descontrolas No paro de pensarte Porque me la paso Imaginando que Imaginando que Contigo me casé Oye Y por siempre te amé Love you, girl Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Si tú te vas Para que goce Para que goce Yo así le tuve Romántico A lo canario, mamá ¿Qué pasó, muchacho? ¿Qué pasó? Love you, girl Amas de mi cabeza, nena Todas horas Santos y le des El mundo me da vueltas Tú me descontrolas Oye Porque me la paso Imaginando que Contigo me casé Por siempre te amé Love you, girl Amas de mi cabeza, nena Todas horas Cada segundo Cada minuto El mundo me da vueltas Tú me descontrolas Cada segundo Cada minuto Porque me la paso Imaginando que Imaginando que Contigo me casé Oye Y por siempre te amé Que me perdonen Si yo me equivoco Pero tengo el corazón Partido Un dos Me estoy volviendo loco Que difícil es la vida Mami Déjame pensar un poco Me hago más lío Todavía Pero luego Cuando yo te toco Son muchos años Que pasaron Sin decir Te quiero Y en verdad Te quiero Pero encuentro Formas De engañar En mi corazón Son muchos años Que pasaron Sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca No me importa Ser ladrón No puede ser Que no he encontrado Todavía las palabras Y en esa noche No te dije nada No puede ser Que en un segundo Me perdí en tu mirada Cuando por dentro Yo te gritaba Déjame robarte un beso Que me llegaste el alma Como un vallenato De esos viejos Que nos gustaban Sé que sin tus mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore Y tú no te vayas Déjame robarte un beso Déjame escribirte una canción Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso No perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos Como nadie bailó Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un vallenato De esos viejos Que nos gustaban Sé que sin tus mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore Y tú no te vayas Sé que a ti te gusta Que yo te cante así Que tú te pones seria Pero te hago reír Yo sé que tú me quieres Porque tú eres así Y cuando estamos juntos Yo no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta Que yo te cante así Que tú te pones seria Pero te hago reír Yo sé que tú me quieres Porque tú eres así Y cuando estamos juntos Yo no sé qué decir Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un vallenato De esos viejos Que nos gustaban Sé que sin tus mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore Y tú no te vayas Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un vallenato De esos viejos Que nos gustaban Sé que siento mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore Que te enamore Y tú no te vayas Que te enamore Que te enamore Que te enamore Que te enamore Y tú no te vayas Qué bien se ve, me trae loco su figura Ese travesito corto le queda bien Combinado con su lipstick color café Qué bien se ve, me hipnotiza su cintura Cuando baila hasta los dioses la quieren ver Ya no perderé más tiempo, me acercaré Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invité Bailemos, anoche está para un reggaeton lento Besos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invité Bailemos, anoche está para un reggaeton lento Besos que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueve con destreza Muévete, muévete, muévete Muy rica latina, está llena de vida Sube las dos manos, dale pa' arriba Donde están las solteras y las que no también Sin miedo, muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invité Bailemos, anoche está para un reggaeton lento Besos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invité Bailemos, anoche está para un reggaeton lento Besos que no se bailan hace tiempo Ehi, sì, Stefano Ha ha Remix, italiano Como te llami baby, desde cuando te veo, quiero avertir aquí Dilo a tus amigas que estamos prontos, el resto lo haré en el after party Como te llami baby, desde cuando te veo, quiero avertir aquí Dilo a tus amigas que estamos prontos, el resto lo haré en el after party Con calma, yo quiero ver el amor por mí, muevo el boom boom girl Es una assassina cuando baila, vuole que todo sea por sí, I like your boom boom girl Con calma, yo quiero ver el amor por mí, muevo el boom boom girl Metadrenalina en toda la pista, tú fás lo que quieres de mí, I like your boom boom girl Ho visto que estás sola, vienes conmigo, la noche es solo nuestra, tú lo sabes que Tengo que avertir ahora, de gustar el mamí, que ram pam pam, yeah Si un criminale, si lo muevi, fás un delito, yo tengo arrestarte o no riesco a estar tranquillo Dilo, c'è la criminalità, ma sono la fatalità, che ti farà fermare come forza di gravità E papi che comanda, tu devi obbedire, mamí non avrai pausa, che cosa vuoi fare Prendilo, prendilo, lo so che ti va, prendilo, prendilo, lo so che ti va Con calma, yo quiero ver el amor por mí, muevo el boom boom girl E un'assassina quando balla, vuole che tutto sia per sé, I like your boom boom girl Con calma, yo voglio vederla muovere per me, muevo el boom boom girl Metadrenalina en toda la pista, tú fás lo que quieres de mí, I like your boom boom girl Bebe preparati, perché stanotte non ti faccio uscire, di te rossetta sotto le coperte Perché mi fai un effetto così forte, che non te lo saprei dire Stanotte fa più caldo che in Brasile, dimmi che vuoi restare ancora, dimmi che non ti basta un'ora Quello che ti so dare vale di più di una notte sola, yeah Solo quello che ti serve se puoi sognare, sei quello di cui ho bisogno, non voglio le altre Prendilo, prendilo, lo so che ti va, prendilo, prendilo, lo so che ti va Con calma, yo voglio vederla muovere per me, muevo el boom boom girl E un'assassina quando balla, vuole che tutto sia per sé, I like your boom boom girl Con calma, yo voglio vederla muovere per me, muevo el boom boom girl Metadrenalina in tutta la pista, tu fai ciò che vuoi di me, I like your boom boom girl Come ti chiami baby, da quando ti ho visto voglio averti qui Dillo alle tue amiche che siamo pronti, il resto lo faremo nell'after party Come ti chiami baby, da quando ti ho visto voglio averti qui Dillo alle tue amiche che siamo pronti, il resto lo faremo nell'after party Con calma, yo voglio vederla muovere per me, muevo el boom boom girl E un'assassina quando balla, vuole che tutto sia per sé, I like your boom boom girl Con calma, yo voglio vederla muovere per me, muevo el boom boom girl Metadrenalina in tutta la pista, tu fai ciò che vuoi di me, I like your boom boom girl Amiga no sé, ya no te veo reír, el estopacando, ese brillo que hay en ti Tus ojos no son iguales, las peleas son normales, solo te quiero decir Cómo hacerte entender, que con otro tú te ves mejor, que ese tonto no te da el valor El cuarto huele a Cristian Dior, eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel, ni tampoco tu pelo No mereces estar llorando, porque si te amara no te haría llorar Aunque el azúcar es dulce, no es un secreto que en el fondo va a ser mal Ey, se te están yendo los mejores años de tu vida, buscando respuestas cuando ya conoces la salida Porque no te maquillas y te pones bien linda, sacale el dedo medio a la mala vibra Y si no te respetas, si no te da tu puesto, pa' dejarlo, este es el mejor momento Que tú no estás pa' estar en descuento, que va a cambiar, no te creas el cuento Estoy cien por ciento asegura de que él no es la cura, ese amor es malo de los que no te duran Ponte dura, antes te quise atarde y no te dejes tocar nunca más de ese cobarde Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime cómo haré para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti, con esta química que haces en mí Y ya no puedo creer, ya no puedo creer Nena discúlpame si te ilusioné, yo no lo quise hacer Sé que en el amor cuando es real y se vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel, y cómo olvidarte mujer Y ya no puedo creer, ya no puedo creer Baby no, me rehúso a darte un último beso así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más, solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo, ya no quiero ser tu amigo Porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti Nena, por favor, entiéndelo Solo dame tu mano y confía en mí Si te pierdes, solo sigue mi voz Y dale tiempo, baby, al tiempo, tiempo Que tú, que yo, estamos hechos para estar los dos Y dale tiempo, baby, al tiempo Que tú y yo, que tú y yo, estamos hechos para estar los dos Baby no, me rehúso a darte un último beso así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Baby no, me rehúso a darte un último beso así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Baby no, me rehúso a darte un último beso así que guárdalo Baby no, me rehúso a darte un último beso así que guárdalo Baby no, me rehúso a darte un último beso así que guárdalo Baby no, me rehúso a darte un último beso así que guárdalo Baby no, me rehúso das una Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.